Hola a todos, soy David López de DigitalRed4U.com. Bienvenidos a un nuevo Preguntas y Respuestas, en este caso el número 9. Para todos los que no sepáis de qué va esto de Preguntas y Respuestas, simplemente es una sección en la que yo cada X días pongo una fotografía en Facebook de Preguntas y Respuestas y en la tabla de comentarios vosotros ponéis todas vuestras dudas sobre fotografía. Pasados unos días yo respondo todas estas preguntas. Pero esta semana he tenido un poco de jaleo, he tenido bastante trabajo y he tardado unos días en responder a las preguntas. Entonces había muchas. En total había casi 40 preguntas por contestar. Así que he decidido hacer una pequeña criba para el vídeo, pero todas tienen respuesta en DigitalRed4U.com. Si seguís DigitalRed4U a través de YouTube y no veis vuestra pregunta en este vídeo, justo debajo en la descripción os dejo el link a DigitalRed4U.com donde vais a poder encontrar la respuesta a todas las preguntas que habéis planteado. Pues bien, en estas tres hojas tengo todas las preguntas que me habéis enviado y bueno, vamos a verlas, a formularlas y a contestarlas. La primera pregunta es de Adrián Sánchez. Hace un par de días estuve realizando fotografías de flores e insectos con mi Nikon D3200 y el objetivo 35mm 1.8. Realicé aproximadamente unas 70 fotografías utilizando el enfoque automático de la cámara y utilizando siempre el punto de enfoque central. En ninguna de ellas puedo obtener una imagen realmente enfocada. Las tomas las realicé con diafragma 1.8 hasta 3.2. ¿Qué prueba me recomiendas realizar al enfoque? En caso de que no sea problema de la cámara, ¿qué me aconsejas? Otra duda, voy a tener un viaje por Alaska y quiero fotografiar la aurora boreal y estrellas. ¿Qué recomendaciones me puedes dar para este tipo de fotografía? Pues bien, en cuanto a la aurora boreal te recomiendo sobre todo que revises mucho lo que crees, ¿vale? Todas las fotografías que hagas visualízala la cámara a zoom, amplíala, que esté seguro que está bien expuesta, ¿vale? La medición para estas cosas suele ser puntual en las estrellas, ¿no? En la aurora boreal. La medición para las estrellas, pues una evaluativa o algo así, pero ya lo irás viendo según vais haciendo las fotografías, ¿vale? Ya te digo, siempre revisa lo que vayas haciendo. En cuanto a aconsejarte para revisar el enfoque, lo primero que hay que ver es si realmente es problema del objetivo o de la cámara, ¿vale? Hay muchas veces que hacemos una fotografía cuando utilizamos el punto central y objetivos muy luminosos como un objetivo 1.8. Entonces tendremos a bloquear el enfoque y después reencuadrar otra vez. Cuando hacemos eso muchas veces, a lo mejor tenemos esta distancia al objetivo, ¿vale? Hemos encuadrado en esta superficie, hemos medido, bueno, sí, medido el enfoque en esta superficie y luego reencuadramos, luego movemos el encuadre. Entonces ya estamos ampliando la distancia a este sujeto, ¿vale? Ya no es la misma esta distancia que esta distancia. Entonces aquí estamos cambiando la distancia y por lo tanto se nos desenfoca la imagen. Muchas veces ya no solo que reencuadremos, sino que cuando pulsamos el botón se mueve un poquito la cámara y eso hace que se salga del enfoque. Lleva cuidado especialmente con esto, ¿vale? Y para poder probarlo, pues puedes encontrar en internet unos archivos, unos PDFs, unos Word, unas imágenes que imprimen y al fin el punto central tiene que estar en el 0. Si está en el 1 o en el 2, pero esto lo tienes que hacer con un trípode porque si no es lo que te comento, ¿vale? Que al pulsar vas a andar un poco a la cámara y se te va a salir del punto, vamos, se te va a salir del foco. La siguiente pregunta es de Manuel Ángel Carmona Vera. ¿Es cierto que a diafragmas pequeños, F8, F11, hay mayor nitidez de la fotografía? Si es así, ¿cuál es el motivo de esto? Pues simplemente el motivo es que nosotros cuando reducimos el diafragma estamos obligando a que toda la luz pase por la zona central de las lentes. Esta zona tiene más resolución, la luz no tiene que llegar tanto a los extremos y no tiene que hacer unos giros tan bruscos y esto afecta claramente a la aberración de color, a la nitidez y demás. También puede ser que simplemente porque estamos cerrando el diafragma y tenemos una profundidad de campo mayor y hay gente que pueda pensar que le sale una foto más nítida por ello, ¿vale? Pero realmente lo que estamos haciendo es ampliar la profundidad de campo y por eso no sale la fotografía más nítida, pero no es cierto del todo. Sí que lo otro que te comento sí que es verdad, ¿vale? Que al cerrar el diafragma estamos utilizando una parte de la lente que tiene más resolución. Esto también nos pasa cuando utilizamos sobre todo objetivos que tienen una luminosidad muy grande, por ejemplo un objetivo de 1.4 lo utilizamos al máximo que nos da, es decir, a 1.4. Vamos a ver que los extremos siempre tienen una peor definición, más aberraciones cromáticas. Es mejor utilizar un objetivo 1.4 a 1.8 que un 1.8 a 1.8. ¿Por qué? Porque en el 1.8 estamos aprovechando toda la lente del objetivo, ¿vale? Estamos exigiendo en el máximo que pueda dar el objetivo y en el caso de tener un 1.4 y exigirle un 1.8, no. Estamos exigiendo solo una parte de su trabajo, no estamos exigiéndole el máximo al objetivo. La siguiente pregunta es de Juan Medalgo. Hola, buenas. No tengo muy claro el concepto derecha del histograma. ¿Y para qué se hace esto? Muchas gracias. Pues a ver, lo de derecha del histograma yo tampoco lo he escuchado mucho, ¿vale? Pero si partimos de que un histograma es este pequeño cuadradito que veis como de montañas, ¿vale? Como de picos, si pulsáis el botón de display de vuestra cámara seguramente lo veréis en pantalla. Tened en cuenta que la parte que tenemos a la izquierda, todos los piquitos que tenemos a la izquierda, equivalen a los negros y las bajas luces, ¿vale? La zona central a las sombras y las medias luces y la parte de la derecha de todas las altas luces. Si derechamos el histograma, es decir, si pinchamos en las zonas de bajas luces y lo echamos hacia la derecha, lo que vamos a hacer es hacer un histograma más tumbado, ¿vale? Más uniforme. A esto se puede referir con derecha el histograma, porque un histograma, el mejor resultado de una fotografía o que una fotografía no tenga zonas de pérdida de luz y demás, va a tener un histograma muy recto, ¿vale? Es decir, como una pequeña montañita pero sin pico, ¿vale? Como una pequeña curva en la que en el centro tendrá una parte muy plana. Entonces, también se puede referir a derecha el histograma a eso, vaya a que sea un histograma muy derecho. Pero ya os digo, esto depende de lo que tengamos, porque si tenemos una zona muy alta en los negros y muy bajo las altas luces, aunque lo empujemos vamos a tener ruido y demás historias. La siguiente pregunta es de David Palomeno Perales. Hola David, cuando fotografío en modo manual y quiero utilizar el flash, ¿cómo funciona realmente la opción de exposición con flash? Pues normalmente el flash tiene una función que se llama TTL. Esta función lo que hace es que dispara el flash a tope de potencia, la luz sale del flash, rebota en el sujeto y vuelve a la cámara. Cuando vuelve a traer la cámara, la cámara aliza el flash. Ya he obtenido luz, ya puedes parar de dar luz. Entonces, por así decirlo, es una especie de exposición automática. Y luego también puedes utilizar el flash en modo manual completamente, que lo vas a utilizar al topo de potencia, a la mitad, a un cuarto, a un octavo, a un diecisisavo, a un treinta dosavo, es decir, lo vas a fraccionar. En estos casos puedes utilizar un exposímetro de flash, que al fin y al cabo es un exposímetro, que lo enchufas al flash y pulsas un botón y entonces te mide el destello del flash o bien hacer pruebas. Yo normalmente lo que suelo hacer es alguna prueba. Ya tengo más o menos cogido el truco a mi flash, a qué potencia tengo que dispararlo, con qué ISO, con qué velocidad y pues si no tanteo un poco, porque también depende del techo. Yo normalmente el flash siempre lo utilizo rebotado, en una pared o en el techo. Entonces, si el techo está muy alto o a lo mejor es blanco y otro es de madera, pues cambia, ¿vale? Los tipos de iluminación que rebota y te puede estropear una exposición. La siguiente es de José Antonio. Hola David, para fotografía de grupo, ¿quedaría bien en prioridad a la apertura poniendo a f2.8 con detección de caras y el ISO más o menos apropiado? Gracias. Pues para fotografía de grupo no te recomendaría disparar con un diafragma tan abierto como es un 2.8, ¿vale? Yo al menos te recomiendo un diafragma 4 o 5.6. Y además ten en cuenta que cuando hagas fotografías de grupo siempre procura que estén lo más recto posible, ¿vale? Porque ellos van a tener siempre a arquearse, ¿vale? A hacer un semicírculo. Y los que están en los picos del semicírculo, en las puntas, te van a salir fuera de foco casi seguro, ¿vale? Además, lo que decía antes a Manuel Ángel, que si utilizamos un objetivo con una luminosidad de 2.8, que es su máxima apertura y estamos utilizando los 8, le estamos exigiendo el máximo. Así que seguramente las personas que están en los bordes te van a salir un poquito aberradas de color, un poquito desenfocadas y demás, ¿vale? Te saldrá un poco raro. Pero ya te digo, lo ideal es que utilices un f4 o un 5.6. Luego, las sensibilidades ISO la menor que puedas, dependiendo de la iluminación, ¿vale? Pero no te aconsejo bajar de ese 4 o 5 o 6. La siguiente pregunta es de Miguel Andrés Cañón. Hola David, con respecto a la toma en manual, ¿qué aconsejas cuando necesitas tomar fotos rápido y tienes poco tiempo de ajustar tu cámara? ¿Qué modo automático, prioridad de actuación, etcétera? ¿Recomiendas en estas situaciones donde necesitas encuadrar, disparar y tener rápido una foto que se te escaparía si te pones a adecuar los ajustes de la cámara en manual? Gracias por tu ayuda y un saludo desde Colombia. Vamos, que necesitas un automatismo que te ayude a no perder tiempo en ajustar la cámara. Pues Miguel, yo te diría que no. O sea, lo que tienes que hacer es acostumbrarte a manejar la cámara en modo manual. ¿Por qué? Porque si utilizas la cámara en modo auto, seguramente la cámara te va a elegir una diafragma que no te viene bien, una velocidad de actuación que no te viene bien o un ISO que te da mucho ruido. Si utilizas, esto te lo puede hacer, lo del ISO te lo puede hacer en todas las posiciones. Lo del diafragma te lo puede hacer cuando estás en prioridad de velocidad y lo de la velocidad te lo puede hacer cuando estás en prioridad de diafragma. Si tú le dices a la cámara que te dispare con un diafragma de 4, por ejemplo, y no hay suficiente luz, la cámara a lo mejor sin que te des cuenta se pone un 30 agos de segundo y te sale la foto movida. O si le dices a la cámara que se ponga un 125 agos de segundo para asegurarte y no hay luz suficiente, la cámara va a tirar a irse a un 1.4 en luminosidad y a lo mejor el objetivo no tiene tanta y te sale la foto negra. Lo ideal siempre es que vayas en manual. Yo lo que hago es que cuando voy, me desplazo de un sitio a otro, me voy moviendo, voy siempre haciendo algo con la cámara o le voy dejando el ISO o voy siempre, 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 nunca hasta la cámara quieta. Así conseguirás esto. La siguiente pregunta es de Daniel Cubero. Hola David, ¿qué tal? Tengo una cámara ya algo antigua y resulta que hace fotos en JBG y también en formato TIFF. En caso es que no sé para qué me vale este tipo de archivo. A ver si me aclaras algo. Gracias. Daniel, el formato TIFF es el antiguo formato RAW. Es el RAW, por así decirlo, de los años 90. Antiguamente el formato JPG comprimía mucho, no era el JPG que teníamos ahora. Entonces algunas cámaras te permitían la opción de poder disparar una fotografía en TIFF que era sin compresión. Es decir, te daban un archivo casi bruto del sensor de la cámara. Esto era muy bueno para lo mismo que utilizamos el formato RAW. Si querías sacar a lo mejor una impresión en vez de una fotografía normal, querías llevarla a una imprenta CMK. Te permitía hacer algunos ajustes más, sacarle un poco más de chicha a la fotografía que en un JPG normal que ya te digo que en aquella época no eran JPGs muy potentes, ¿vale? No como ahora. La siguiente es de Pepe Trajano. Hola David, enhorabuena por tu página. Mi pregunta va por lo mismo que ha comentado Aron Sio Pretel. Allá por el siglo pasado, cuando las fotos eran de revelado y papel, yo tenía y tengo una cámara de reflex con varios objetivos. Como la ciencia avanza, que es una barbaridad, la dejé de usar y me compré una compacta digital. Hoy quiero volver a retomar la afición y volver a iniciarme comprándome una Nikon D3100. Y aquí vienen las preguntas. Una, ¿es buena elección la D3100 para volver al mundo de las cámaras reflex como aficionado? Y la segunda, ¿puedo usar con esta cámara u otras similares mis viejos objetivos con algún adaptador? Y si la respuesta es afirmativa, dispondría de más presupuesto para comprar una cámara mejor. ¿Qué otra cámara me recomiendas? Algo mejor que la D3100. Gracias por tu tiempo y dedicación. Un saludo. Pues sí, valerte pueden valer los objetivos de tu cámara antigua, ¿vale? Pero antes te diría que te asegures de qué tipo de bayoneta tiene, de qué tipo de montura lleva y que busques el adaptador. Seguramente si el adaptador existe, va a existir para Canon y Nikon, no va a haber problema. Entonces luego, una D3100, sí, está bien para iniciarse, ¿vale? Es una cámara sencilla que, bueno, da una cierta calidad, ¿vale? No es la mejor cámara que hay en el mercado, pero no es una mala cámara. Similar, tienes la Canon 550D, D600D o incluso una Nikon D5100, ¿vale? Que ahora con la D5200 ha bajado algo de precio. Pero yo te diría que busques la montura que tienen esos objetivos que tienes y que tengas en cuenta que vas a perder automatismos. Enfoques automáticos si los tenían. Siempre se pierde algo de calidad porque la resolución de película no era la misma que los sensores digitales. Es decir, el objetivo no va a funcionar perfectamente, ¿vale? No va a funcionar al 100%, pero sí que le vas a poder sacar uso al objetivo. La siguiente pregunta es de Mac Flores. Hola, tengo una Nikon D5100 que graba vídeo Full HD, pero me dicen que si la uso para grabar vídeo, reduciré considerablemente la vida del CCD. ¿Esto es cierto? Pues sí, es cierto en teoría, ¿vale? Sobre el papel. ¿Por qué? Porque estos sensores no se han fabricado, no se pensaron, no se hicieron estas cámaras tampoco para que el sensor esté encendido durante muchos segundos. Es decir, están pensados para una fracción de segundo, disparar una fotografía y ya está, ¿vale? Hoy en día al grabar vídeo como estos, el sensor está continuamente encendido. El sensor es un chip que se calienta, ¿vale? Y no es bueno que se caliente. Entonces, con el tiempo sí que esto puede afectar al funcionamiento, le puede salir alguna mancha de condensación, etcétera. Pero vamos, no es lo habitual, ¿vale? Yo conozco gente, compañeros que utilizan las cámaras para grabar vídeo, que le meten cada fin de semana mucha caña en las cámaras, que sacan a lo mejor 30 o 40 gigas de vídeo y las cámaras después de meses y meses siguen funcionando perfectamente. Pero sobre la teoría sí, podría afectar a la vida de la cámara. La siguiente es de Gabriel Vega. Tengo una Nikon D3200 y a veces el disparador demora en disparar. Pienso que no están las configuraciones correctas. ¿Cuál sería la configuración básica para que no sucedan estos problemas a un principiante? Pues realmente no creo que sea un problema de configuración, ¿vale? Seguramente la cámara cuando la tienes en enfoque automático, si pulsas el botón, primero tiene que enfocar, ¿vale? Hasta que no enfoca, no te deja disparar. Entonces, es posible que a lo mejor la cámara no esté consiguiendo enfocar. ¿Qué te diría? Que revises que está limpio el objetivo, ¿vale? A lo mejor tiene alguna mancha o algo que no le permite enfocar bien o simplemente dispara alguna fotografía en enfoque manual. Si en enfoque manual te dispara bien y te dispara rápido, entonces es algo del enfoque. Puede ser lo que te digo, que simplemente esté sucio o puede ser que tenga algún problema la cámara en enfoque. Prueba otro objetivo. Si con otro objetivo te hace lo mismo también el enfoque, será el problema de la cámara. Tendrás que llevar en ese caso la cámara a un servicio técnico de Nikon, seguramente. La siguiente y la última pregunta es de Patricia Cecilia Caro Díaz. Hola David, mi consulta es la siguiente. El día 17 de junio publicaste un vídeo de cómo limpiar el espejo de una cámara cuando aparecen esas partículas de polvo. Realicé los pasos indicados en el vídeo y esas partículas siguen ahí mismo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Tendré que llevarlo al técnico. Mi cámara no es una Canon 650D. Gracias. Pues Patricia, no tiene por qué llevarse al técnico la cámara todavía, ¿vale? Puede ser que simplemente tengas la suciedad en la parte de arriba, es decir, en la pantalla de enfoque. Yo llevo unos días peleándome con la 5D por lo mismo, ¿vale? Porque se me han quedado ahí unos pelillos, unas motas de polvo en la parte de arriba y no consigo quitar. Entonces he pedido una pera de aire para poder limpiarla por ahí dentro. A ver si puedo sacar tiempo y os hago un vídeo de cómo la limpio por dentro esa parte, aunque no soy muy partidario de limpiar las cámaras con aire por lo que os he dicho en ese vídeo al que tú haces alusión, ¿vale? Siempre soplar aire es meter suciedad dentro de la cámara, ¿vale? Puede acabar manchado el sensor, puede acabar manchadas muchas cosas que a lo mejor por una mota de polvo te metes en un lío. Yo intentaré limpiar mi cámara y si puedo os hago un vídeo y os explico cómo la voy a limpiar, ¿vale? Pues bien, esto ha sido el pequeño resumen que he sacado de todas las preguntas, ¿vale? Si habéis hecho alguna pregunta y no la habéis visto en este vídeo no os preocupéis porque la tendréis en digitalred4u.com respondida. Directamente también en digitalred4u.com os podéis suscribir. También me gustaría que suscribierais aquí en YouTube, que nos seguíais en Facebook y en Twitter. Esto ha sido todo sobre preguntas y respuestas número 9. Habrá un próximo preguntas y respuestas seguramente la semana que viene. Soy David López para digitalred4u.com. Gracias y hasta la vista.